El sábado 18 de julio de 1936 es en Barcelona un sábado de verano. Lo único que preocupa a la población es el fin de semana y sus vacaciones. A Barcelona están llegando desde hace días atletas procedentes de toda España y del extranjero para participar en la Olimpiada Popular, manifestación deportiva subvencionada por el Gobierno de la República y la Generalitat que tendrá como escenario el Estadio de Montjuic. Esta Olimpiada quiere ser una réplica de los antifascistas del mundo entero a los Juegos Olímpicos que van a celebrarse en Berlín y que el régimen nazi quiere aprovechar como carta propagandística. Se calcula que participarán en la competición 4.000 atletas. La ciudad se dispone a celebrar al día siguiente la inauguración de la Olimpiada Popular por el presidente Luis Compagnes. En las jornadas anteriores han circulado noticias inquietantes sobre un posible pronunciamiento castrense que el presidente de la Generalitat ha desmentido. A la vez se hace pública la clausura de centros y detención de elementos antirrepublicanos. Durante la mañana del sábado 18 de julio, a pesar de la censura de prensa y radio, ha empezado a extenderse con insistencia por la ciudad el rumor de una sublevación militar en Marruecos. La noticia, sin embargo, no interrumpe la vida normal de los ciudadanos. Se cree, en general, que la sublevación de confirmarse no pasará de ser un intento fracasado como el del general Sanjurjo en 1932. Al atardecer de ese sábado, el célebre violonchelista Pau Casals ensaya con su orquesta el concierto inaugural de la Olimpiada Popular que debe tener lugar al día siguiente. Pero el ensayo se interrumpe al llegar la noticia de que la inauguración de la Olimpiada Popular se ha suspendido porque la sublevación militar se ha extendido a la península. La noche del 18 al 19 es de expectación y preparativos. A los cuarteles de la ciudad van acudiendo elementos civiles comprometidos en la sublevación. Unos dos centenares de repetés, falangistas y miembros de Renovación Española. El comisario general de orden público, Capitán Escofet, y su colaborador, el comandante Warner, ponen en marcha el plan previsto para dominar la sublevación que se espera. En los locales de los partidos de izquierda y en los sindicatos se vela, mientras los militares se concentran. El gobierno de la Generalitat se ha negado hasta aquel momento a repartir armas al pueblo, porque confía en la lealtad de las fuerzas del orden público. Los anarquistas, sin embargo, se han apoderado de algún armamento procedente de barcos mercantes y armerías de la ciudad. Al despuntar el domingo 19, las tropas sublevadas reforzadas con algunos elementos civiles empiezan a salir de los cuarteles de forma escalonada. De Pedralbes sale el regimiento de infantería de Badajoz en formación de columna. En el cuartel de artillería de Sant Andreu, los elementos civiles concentrados pertenecientes al requeté se han negado a salir a la calle porque el alzamiento se ha hecho al grito de ¡Viva la República! dado por el capitán Raylen. Quedan en el cuartel para asegurar su defensa. Escofet es informado inmediatamente y pone en marcha su estrategia. Las fuerzas de asalto y de seguridad ocupan los lugares claves de la ciudad. La CNT hace sonar las sirenas de las fábricas y del puerto. Su sonido alerta a los militantes y a toda la ciudad. La sublevación ha empezado en Barcelona. El plan de los sublevados es alcanzar desde la periferia, donde se encuentran los cuarteles, el centro de la ciudad y ocupar los puntos neurálgicos del poder. El Palacio de la Generalitat, la Consejería de Gobernación, la Comisaría General de Orden Público y la Plaza de Cataluña con la Telefónica. Así como la Jefatura de la División y el Edificio de las Dependencias Militares situados frente al puerto. El plan operativo de los sublevados es el de un típico pronunciamiento del siglo XIX. Los insurrectos cometen errores notables. Por ejemplo, no intentan tomar las dos emisoras de radio situadas a pocos metros de la Plaza de Cataluña. Ambas emisoras, en poder siempre del gobierno de la Generalitat, serán un instrumento importantísimo para la movilización popular y las noticias radiadas desde ellas son un factor de desmoralización para los sublevados, no sólo de Cataluña, sino de gran parte de España. El presidente Kumpans, para no encontrarse aislado en el Palacio de la Generalitat, se traslada a la Comisaría General de Orden Público donde está el puesto de mando del capitán Escofet. Las columnas de los sublevados, a medida que avanzan por las calles, sufren bajas a causa del tiroteo constante que reciben desde las esquinas y azoteas, donde se han apostado fuerzas de orden público y elementos civiles. Se ven obligados a detenerse cuando chocan con el grueso de las fuerzas de asalto y seguridad que Escofet ha apostado en sus itinerarios. Tienen lugar enfrentamientos importantes en el cruce diagonal Paseo de Gracia. Una parte de la tropa se refugia y se atrinchera en el convento de las Carmelitas de la diagonal Lauria. Otra parte intenta marchar hacia la Comisaría General de Orden Público en Pialayetana, pero es disgregada cerca del Hotel Rich donde algunos sublevados se hacen fuertes. La acción de las fuerzas leales es apoyada por los voluntarios civiles que se incorporan armados o que van equipándose con las armas tomadas a los rebeldes. Entretanto, las fuerzas de artillería del cuartel de los Docks, que con algunas piezas y ametralladoras avanzan por la avenida Icaria, se ven detenidas por las fuerzas leales parapetadas en los edificios circundantes y en especial tras una enorme barricada de bobinas de papel construida por los portuarios. El fuego de los guardias de asalto y de numerosos paisanos voluntarios se ceba en los sublevados y derriba las caballerías que transportan los cañones. El capitán López Varela, uno de los puntales de la rebelión, cae herido. Los guardias de asalto y trabajadores que les apoyan se apoderan de los cañones de la primera batería. El pueblo arrastra en triunfo las piezas por las calles hasta el cuartel de la guardia de asalto de la Barceloneta. Esta acción se convierte enseguida en un hecho mítico. En el paralelo, los rebeldes ocupan el local del sindicato de la madera cenetista. Los obreros luchan por recuperarlo y una parte de la tropa cae prisionera. Fuerzas de a pie y a caballo, acompañadas de elementos civiles, llegan a la plaza de la universidad que ocupan tras vencer la resistencia de las fuerzas leales y populares. Hacen varios prisioneros, entre ellos el conocido líder sindicalista Ángel Pestaña y Jaime Miravilles. Otros rebeldes toman la plaza de Cataluña. Se hacen fuertes en los edificios del Hotel Colón y el casino militar allí situados. En el centro de la plaza montan algunas armas pesadas para abatir la telefórica, pero solo consiguen ocupar la planta baja. Desde las plantas superiores y vías cercanas como la Rambla, las fuerzas leales continúan hostigando a los sublevados. El comandante López Amor, jefe real de la sublevación, cae prisionero. Para reconquistar la plaza de Cataluña, el capitán Escofet envía allí una columna de guardias de asalto a través de los túneles del metro. Su aparición sorprende a los sublevados y les obliga a replegarse. La situación general continúa manteniéndose indecisa. El capitán Escofet toma una decisión muy importante que intervenga la Guardia Civil. Una columna de unos 400 guardias civiles reforzada por unos 80 soldados de intendencia al mando del coronel Antonio Escobar sube por la vía Lalletana. Llega frente a la comisaría general de orden público. En el balcón se encuentran el presidente Cumpaños, Giuseppe Tarradellas y otras autoridades. Se produce un momento de tensa expectación. ¿Qué hará la Guardia Civil? El coronel Escobar ordena el alto y volviéndose al balcón saluda y dice ¡A sus órdenes, señor presidente! Después, la columna sigue su marcha. En la plaza de la universidad su presencia sorprende a los sublevados. No se atreven a enfrentarse con ella. Recuperada la plaza y liberados los prisioneros, la columna se dirige a la plaza de Cataluña. Su llegada desconcierta a los sublevados que pierden el centro de la plaza y resisten en el Hotel Colón y en el Casino Militar. Hacia las 5 de la tarde suenan los últimos disparos en la plaza de Cataluña. Los sublevados se rinden a la Guardia Civil. Unos 200 prisioneros entre militares y civiles son conducidos a la Comisaría General de Orden Público. Recuperada la plaza de Cataluña, fuerzas de asalto y civiles armados con uno de los cañones conquistados atacan a los sublevados que se han hecho fuertes en el Hotel Ritz. Finalmente, también se rinden. En medio del caos y desconcierto de la jornada, un audaz fotógrafo sale a la calle y arriesgando su vida acompaña a las fuerzas leales captando con su cámara instantáneas que darán la vuelta al mundo. Agustín Centelles. Mientras tanto, en el aeródromo del Prat del Llobregat, el jefe de la base de la aviación militar Teniente Coronel Felipe Díaz Sandino y el capitán Alberto Bayo han conseguido imponerse a los oficiales partidarios de la sublevación. Los cuatro aparatos Breguet, en condiciones de vuelo, se ponen a disposición del gobierno. Atacan a los sublevados del cuartel de artillería de los DOCS y del parque de artillería de la barriada de Sant Andreu del Palomar. Lanzan octavillas informando que los soldados quedan licenciados y sus jefes destituidos. La acción de los aviones, más que sus efectos materiales, es importante por la desmoralización que produce entre los insurrectos al comprobar que el alzamiento no es secundado por todas las fuerzas del ejército. Además, la aparición en el cielo de Barcelona de la aviación da ánimos a quienes combaten a los sublevados. Sin embargo, la base de hidroaviones ha caído en manos de los rebeldes y a ella llega el mismo domingo al mediodía el general Godet en vuelo desde Mallorca. Viene a hacerse cargo del mando porque el general Llano de la Encomienda, máxima autoridad militar en Barcelona, no se ha plegado a los planes de la sublevación. Godet ordena detener al Llano de la Encomienda y le sustituyen el mando de la división. Al darse cuenta de que la situación es muy grave para los rebeldes, Godet intenta recuperar la iniciativa. Da órdenes de que los cuatro hidroaviones que han llegado con él desde Mallorca bombardeen el aeródromo del Prat. Pero es imposible. Los pilotos, al ver que la marinería de la aeronáutica se opone a la sublevación, han emprendido vuelo de regreso. Godet pide refuerzos por radio a Palma y a Zaragoza. El general trata de atraer a la Guardia Civil y llama por teléfono al jefe de esta, general Aranguren, quien le contesta. Si mañana me fusila usted, habrá fusilado a un general que ha hecho honor a su palabra y a sus juramentos militares. Pero si mañana le fusilamos nosotros, fusilaremos a un general traidor que ha faltado a su palabra y a su honor. En un último intento, Godet pretende que tropas a sus órdenes se apoderen de la Consejería de Gobernación de la Generalitat. Pero es imposible. A media tarde, después de haber perdido los insurrectos las plazas de la Universidad y de Cataluña, un río de gente armada pone sitio al mando de la división. El edificio sufre el fuego de dos cañones tomados en la avenida Icaria, de varias ametralladoras y de numerosos fusiles. Se dispara desde lo alto de los edificios circundantes y desde todos los improvisados parapetos que han surgido en los alrededores. Ante la gravedad del momento, el general Godet telefonea a Josep María España consejero de Gobernación de la Generalitat y anuncia que aceptará rendirse únicamente a la Guardia Civil. Así se acuerda y los sublevados izan la bandera blanca. Son hechos prisioneros y Godet es conducido ante el presidente Kumpans en el Palacio de la Generalitat. Kumpans dice al general que cuando se juega y se pierde hay que pagar lealmente. le recuerda que en octubre del 34 siendo presidente de la Generalitat se entregó para evitar un derramamiento de sangre y sugiere a Godet que aconseje a los rebeldes que se rindan. Godet dejando sentado que los demás le han abandonado pero que él no se ha rendido acepta y pronuncia por radio estas palabras. La suerte me ha sido adversa y yo he quedado prisionero. Por lo tanto si queréis evitar que continúe el derramamiento de sangre los soldados que me acompañabais quedáis libres de todo compromiso. A continuación Kumpans toma el micrófono y se dirige en catalán a los oyentes diciendo Ciudadanos acabáis de escuchar al general Godet que dirigía la insurrección pidiendo que se evite el derramamiento de sangre. La insurrección ha sido dominada. Es necesario que todos continuéis a las órdenes del gobierno de la Generalitat y os atengáis a sus consignas. No quiero terminar sin hacer un fervoroso elogio de las fuerzas que con coraje y heroísmo han luchado por la legalidad republicana ayudando a la autoridad civil. Viva Cataluña Viva la República. A continuación el general Godet y sus acompañantes son trasladados al barco Uruguay convertido en prisión. Al anochecer del 19 de julio ocurre un hecho que habrá de tener gran trascendencia. Al ver fracasar la insurrección las fuerzas militares y civiles que defendían los cuarteles y la amaestranza de la barriada de Santa Andreu de Palomar los abandonan. Una gran multitud se apodera de 30.000 fusiles y el restante armamento depositado en el parque. Casi todo este material cae en manos de la CNT, de la FAI y de numerosos incontrolados quienes contarán así con un equipo superior al de las fuerzas de orden público de la Generalitat. Al terminar el día la sublevación en Barcelona puede darse por vencida a pesar de algunos focos de resistencia. En el resto de Cataluña las guarniciones rebeldes deponen su actitud y van rindiéndose progresivamente. Al amanecer del lunes 20 sólo resisten en Barcelona tres reductos. Las dependencias militares el antiguo cuartel de las Atarazanas y el convento de los Carmelitas donde se ha hecho fuerte la víspera un grupo de oficiales y soldados. Las tropas gubernamentales y los civiles armados mantienen el cerco. Aislados y hostigados continuamente los sublevados en dependencias militares no tardan en rendirse. Las fuerzas de orden público se hacen cargo de los prisioneros. Entre los cadáveres se encuentra el del capitán Ramón Mola hermano del general. Se ha suicidado. El cuartel de Atarazanas cañoneado y bombardeado por la aviación resiste heroicamente durante varias horas. En la dureza de los ataques caen varios dirigentes entre ellos el anarquista Francisco Ascaso. El teniente José María de Colubi alma de la resistencia pide rendirse a condición de hacerlo a las unidades de orden público. Pero al salir del edificio grupos de anarquistas exasperados por la pérdida de su líder le dan muerte junto a otros defensores. Quienes resisten en los carmelitas en la mañana del día 20 parlamentan con los sitiadores y exigen entregarse a la guardia civil. La consejería de gobernación acepta sus condiciones. Mientras los sitiados esperan la llegada de la guardia civil continúa el tiroteo con los asaltantes. Las bajas que sufren los exasperan. Por fin acude una compañía de guardias civiles al mando del coronel Escobar ante quien se efectúa la rendición. Pero al salir los prisioneros una parte de la multitud avanza impetuosamente arrolla a los guardias civiles y asesina a numerosos oficiales y religiosos. Desde el mismo día 19 se ha organizado un servicio de auxilios sanitarios de urgencia para atender a los heridos en combate. Se convierten en hospitales de sangre todos los edificios susceptibles de cumplir esta misión. A mediodía del lunes 20 el alzamiento ha sido sofocado en Barcelona pero inmediatamente van a vivirse las trágicas consecuencias de la sublevación. Las masas armadas se han hecho dueñas de la calle y representan el verdadero poder mientras que el gobierno de la Generalitat carece de capacidad coactiva para imponerse. Se avecinan días de fiesta revolucionaria coches llenos de pintadas rebosantes de rostros eufóricos con gorro miliciano y cañones de fusil que asoman por las ventanillas. Barcelona estalla en un mar de banderas rojinegras que se abren como flores calientes de verano. que caure as vidas d'or cuando comencem cadenes bon cop de falso bon cop de falso de fain sols de la terra bon cop de falso